Lo que pasa es que invité a mi amiga Cristina. Cumpleaños la misma semana que yo, entonces me pareció buena idea que la pasáramos juntas. Mi amor, no hay ningún problema. La tardanza, lo que pasa es que estoy esperando a mi amiga Cristina. Hola señor, mucho gusto. Tu papá se ve muy joven. No ha tenido nada después de lo de tu mamá. La verdad es que mi papá nunca quiere platicar sobre eso. Y yo quedé de verla aquí en la playa. Ya veo. A menos que quiera acompañarme a usted. ¿Tú te sientes lo suficientemente calificada como para estar sola? Bueno, al menos para saber lo que quiero. ¿Sí? Toda la mañana he estado sonando su teléfono. Yo pienso que ha de ser tu novio. Ah, sí. Ese hombre no puede vivir sin mí. Feliz cumpleaños, por cierto. ¿Cómo? ¿Solo así? Sin ningún abrazo ni nada. ¿Sabes lo mal que me verías haciendo eso, verdad? Podríamos ir festejando tú y yo. ¿Crees que no tengo idea de lo que tratas de hacer? A mi amiga le va a encantar esta sorpresa. Espero que sí. Muero por verla. No puede ser. ¿Y a usted, señor, qué le pasa? Es la amiga de su hija. Toma tus cosas y vete ahora mismo. Eres una malagradecida. Mi padre podría ser el tuyo. ¿Estás medio ocupado? Sí, un poco, hija. Pero dime, ¿qué pasa? Es que no sé si recuerdas que dentro de muy poco es mi cumpleaños. Lo recuerdo perfectamente, mi niña. Bueno, pues, solo quería recordarte que no me vayas a quedar mal con los planes de pasar unos días en la casa de la playa. ¿No lo prometiste, lo recorras? Bueno, tranquila, claro que sí. Dejé todo listo en el trabajo para irnos sin ningún problema. Bueno, me da mucho gusto que la vayamos a pasar juntos, pero... ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Bueno, espero no te vayas a molestar. Lo que pasa es que invité a mi amiga Cristina. Cumpleaños la misma semana que yo, entonces me pareció buena idea que la pasáramos juntas. Además, necesito a alguien con quien pasará el rato. Mi amor, no hay ningún problema. Solo quería estar segura. Pero ahora que lo estoy, le voy a avisar a mi amiga para que esté preparada. Perfecto, entonces tenemos que estar listos. El lunes partimos, pasaremos una semana ya. La pasaremos muy bien, te lo prometo. Muchas gracias, papá. Así será. Ahora déjame atender eso, por favor, ¿sí? Muchas gracias, papá. Hola, papá. Hola. Disculpa la tardanza, lo que pasa es que usted está esperándome a mi amiga Cristina. Te la presento. Hola, señor. Mucho gusto. No, el gusto es mío. Me alegra de que nos acompañes. ¿Les parece si empacamos? Sí, está bien, papá. Vamos. ¿Qué les parece? No está nada mal, ¿verdad? Bueno, yo iré a organizar algunas cosas en la casa. Ustedes hagan planes. Nos vemos después, mi amor. Te vemos al rato, papá. Amiga, tu casa está hermosa. Jamás pensé estar en un lugar así como este. Sí, amiga. La verdad es que a mi papá le ha costado demasiado trabajo conseguir todo esto. Oye, Paty. Tu papá se ve muy joven. ¿No ha tenido nada después de lo de tu mamá? La verdad es que mi papá nunca quiere platicar sobre eso. Pero sí, mi papá sigue estando igual de joven y guapo. Ya lo veo. Pero bueno, voy a alistar la habitación. Si gustas, puedes salir y disfrutar un rato. Te voy a tomar la palabra porque ya me urge. Ok. Te espero. Ok. Hola, señor. ¿Aún muy ocupado? Pues, no mucho. Pensé que estarías con mi hija. ¿Dónde está? Ah, ella está ocupada con unas cosas del cuarto. Y yo quedé de verla aquí en la playa. Ya veo. A menos que quiera acompañarme usted. Pues... Ay, amiga, perdón por tardar, pero es que habían varias cosas que hacer. ¿Nos vamos? Sí, está bien. Vamos. Nos vemos al rato, papá. Sí, que les vaya bien. Hey, buenos días. Buenos días. Vaya, veo que además de guapo, es buen cocinero. No me digas eso que me lo voy a creer. ¿Y la cumpleaños? ¿No he despertado? Aún está dormida. Pero, podemos empezar usted y yo. No creo que se molesten. Tienes razón. Mientras la comida esté caliente, hay que comerla. Y, dígame, si usted tiene todo esto, es amable, buen cocinero y todo lo demás, ¿por qué nunca se casó otra vez? No lo sé. Tal vez no llegue a la indicada. Y me siento un poco oxidada en cuestiones de amor. Tengo otras prioridades, mi niña. Bueno, pues yo creo que ella está grandecita como para cuidarse sola, ¿no cree? Pues, no lo sé. ¿Tú te sientes lo suficientemente calificada como para estar sola? Bueno, al menos para saber lo que quiero. Sí. Hola, muy buenos días a todos. Mi amor, feliz cumpleaños. Adivina qué te estoy preparando, tu comida favorita. Muchas gracias, papá. Amiga, muchas felicidades. Estoy muy emocionada por estar hoy aquí en tu día. Ay, muchas gracias, amiga. Verás que la vamos a pasar súper bien. Pero, oye, toda la mañana ha estado sonando su teléfono. Yo pienso que ha de ser tu novio. Ah, sí. Ese hombre no puede vivir sin mí. Pero más tarde le contesto. Ay, amiga, eres muy afortunada por tener un hombre que se preocupe por ti. Pero, bueno, hay que desayunar. Hola, hola. Feliz cumpleaños. Buenos días. ¿A dónde vas? Voy por ahí. Un paseo. ¿Quieres que te acompañe? Tú quédate aquí. No te preocupes. Mira, tú diviértete y cuando vuelva la pasaremos muy bien, ¿ok? Está bien, amiga. Te espero. Bye. Hola, hola, Adán. ¿No te molesta que te diga si verdad? ¿Por qué habría de molestar? Feliz cumpleaños, por cierto. ¿Cómo? ¿Solo así? ¿Sin ningún abrazo ni nada? ¿Sabes lo mal que me vería haciendo eso, verdad? Pues no hay nadie aquí que nos vea. Mi amiga acaba de salir. ¿Sí? ¿Y a dónde fue? No lo sé. Dijo que iría a comprar unas cosas o algo así y que más tarde vendría a festejar mi cumpleaños. Mientras, podríamos ir festejando tú y yo. ¿Crees que no tengo idea de lo que tratas de hacer? Eres prácticamente una niña. La mejor amiga de mi hija. Y además, ¿no tienes un noviecito? Ay, ese pobre diablo yo no lo quiero. A mí me gustan los hombres más... maduros. ¿Ah, sí? ¿Qué acaso todavía no me crees? Tal vez deberíamos ir a la casa a estar un poco más solos. ¿Y por qué perdemos el tiempo? Vamos. A mi amiga le va a encantar esta sorpresa. Espero que sí. Bueno, por verla. Pero shh, no hagas tanto ruido porque nos va a escuchar. Ok. Le va a encantar la sorpresa. No puede ser. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estás haciendo con este señor? Mi amor, amiga, ¿no es lo que ustedes creen? Pues yo creo que sí. ¿Y a usted, señor, qué le pasa? Es la amiga de su hija. Papá, ¿qué es esto? Mi amor, te lo puedes explicar. Lo que pasa es que... Es que nada. Todo está muy claro. Te agradezco la invitación. Pero yo me voy de aquí. No puedo soportar esta humillación. Mi amor. Espera. Nada de mi amor. Amiga, es que yo... No tienes nada que decirme. Mira lo que acabas de hacer. Te acabas de quedar sin novia y sin amiga. Cristina, te traje aquí para pasar unas vacaciones agradables. Te preparé una sorpresa por tu cumpleaños y mira cómo me pagas. ¿Y tu papá? ¿Es en serio? ¿Con esta? Mi amor, traté de resistirme, pero no pude. Los dos son unos asquerosos. Pues lo siento. Pasó y ya. Pati, siempre he sido tu sombra. La amiga de la niña rica que lo tiene todo. Quise darte tu merecido. ¿Qué tonterías estás diciendo? Yo siempre he visto por ti, al igual que tu novio. Te he apoyado en todo y mira cómo me pagas. Lárgate de aquí. Hija, no puedes decirle eso. Ella no tiene lugar a dónde ir. No se preocupe. Yo tengo cómo regresar. Pues toma tus cosas y vete ahora mismo. Eres una malagradecida. Mi padre podría ser el tuyo. Ay, no es para tanto, ¿eh? Chance y... Yo podría ser tu nueva mami. Estás loca. Toma tus cosas y vete. ¿Y tu papá? Lo arruinaste todo. ¿No piensas hablar conmigo todavía? Papá, no quiero escucharte. Por favor, déjame sola. Pero quiero aclarar las cosas. Para mí todo está más que claro. A veces creemos tener buenas amistades. Pero a nuestras espaldas podrían hacer cosas que lleguen a dañarnos. Es por eso que no es bueno meter las manos al fuego por alguien sin conocerlo del todo primero. Seamos cuidadosos con a quien le damos la llave de la puerta a nuestras vidas. Hola, mi nombre es Ale Javier. Hola, ¿qué tal? Yo soy Patricia Dimas. Y te invitamos a que nos sigas en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Nos encantaría que dejaras tu like y tu comentario que diario te estamos leyendo. Tampoco no olvides compartirnos en tus grupos de WhatsApp. Y no olvides activar la campanita.